Blanco y Negro presenta Ha llamado al 16, 16, 16 Este número está siendo ocupado por el Bolero Mix Por favor, inténtelo más tarde No tenemos mucho tiempo, ¡vamos! Bolero Mix 16 ¿Estás preparada? Let me into your heart Let me into your heart Let me into your heart Baby, you make the move I am waiting for a sign I'm going to move Mamma mia Here I go again Mamma mia How can I resist you? Mamma mia Does it show again? Mamma mia Just how much I miss you Mamma mia ¿Qué es lo que pasa? Bolero Mix 16 16 All I really want is one more day To make you change your mind And wanna stay On the El Call of Cross And go Yeah, boy If you want to be with me Baby, there's a price to pay I'm a genie Navajo You get an luxury view I'm a genie Navajo, baby Running through the number rain Hola! ? ¡Adiós! ¿Qué quieres? New York City, boy New York City, boy Volero Mix 16 ¡Vamos! 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 ¡Escucháis esa dulce música! Está todavía en garantía Lo que estás haciendo es una guarrada Bolero Mix 16